Hola, me llamo María Vera Saluce, tengo 21 años y estudio traducción e interpretación en Zaragoza. Y bueno, yo decidí venir a Bruselas de Erasmus principalmente por el idioma, porque quería mejorar mi francés y también porque siendo la capital de Europa me parecía un sitio muy interesante donde pasar mi Erasmus y poder conocer a gente que está trabajando aquí en los organismos internacionales. Luego también me llamaba mucha atención que es una ciudad muy multicultural, que hay personas de todo el mundo y luego también que no solo las personas, pero también los edificios que hay. O sea, tan pronto es una ciudad súper urbanita, como luego tienes parques enormes por todos los sitios. Luego el arte moderno también es impresionante y el impresionista, bueno, pues eso, que se nota que es la sede de Europa. Y luego, por supuesto, recomiendo venir de Erasmus a Bruselas porque, pues eso, es una ciudad preciosa. Siempre, siempre hay cosas que hacer, especialmente para gente joven. O sea, te pueden gustar cosas súper diferentes, o sea, tan pronto para salir, no solo por salir por la noche, sino para hacer eventos culturales, luego turismo, porque estás en el centro, entonces los viajes o por cualquier medio de transporte salen muy baratos y merece totalmente la pena. Y luego siempre conoces gente nueva, siempre conoces de distintos sitios y siempre aprendes cosas nuevas, por lo que creo que es un destino bastante, bastante interesante.